que no necesitamos mirar el cielo, me enfoco en la cancha, en eso que está frente a nosotros, estrellas por todos lados, tengan una calurosa bienvenida junto al fabuloso Mario Alberto Kempes, soy el hijo de Don Guayo y de la niña Noy. Se respira la tensión en lo que será un choque de fuerzas deportivas y el histórico FC Barcelona enfrentará al Milan. Señores, este partido es para los amantes del buen fútbol, que empiece ya. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Grom barrida ahora y saca de manos. Rafael Leao, este junto van. Fring Pong, Virgil van Dijk, Ilkay Hundoan, Patrick Vira controlando la. La tiene Hyunmin Son. ¡Y de Hyunmin Son! ¡Gol! Son marcando el primero del partido en historia de no terminar y ahora cantemos algo de K-Pop. Se mueve la pelota, el cuadro rossonero, la toca y el Milan que busca empatar. Rijkaard para hacerse dueño de la pelota. La tiene Bellingham. Busca a Osaka. Aprovechamos este momento del partido, Mario, solo para recordar aquella llegada en helicóptero de Silvio Berlusconi al entrenamiento del Milan que acababa de adquirir. ¿Te imaginas la escena? Me la imagino la escena y el espectáculo que había montado para el Gran helicóptero porque ese entonces no se usaba. Ahí está Cristiano, Alex del Piro. ¡Ojo con la que tiene ahora, ojo! ¡Col! ¡Mira! ¡Empate el partido! Fíjate bien, Fernando, ¿eh? Está presionado por prácticamente toda la defensa, pero qué manera de resolver algo que parecía bastante difícil. Bukayo saca. Son adelanta. Se prepara para hacer algo suyo. Un robo fantástico. A ver qué pasa. ¡Ahí lo pega! Le vuelve la ventaja con este nuevo tanto. Y si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, ¿eh? Esto lo habían practicado bastante. Y hoy le salió de maravilla la presión muy arriba. Raman la pelota y consiguen el gol. Balón que le queda a Patrick Vira. ¡Ahí está Cristiano! Y el min son. Ya lo vieron. Dos minutos más en el partido. Bueno, Vinicius, con este pitazo nos vamos al vestuario. Comienza ya el segundo acto de este partido buscando no desesperarse. Está el Milan que quiere empatarlo. Impidiendo que pase la bocha. Llega cortando bien y recupera. Cristiano Ronaldo. Acá está Leo Messi. Y ahí le llega la ayuda. Cristiano Ronaldo la tiene. La tiene Sisu. Ocasión del empate. Fantástico. Esa tapada. Maravilloso. Hay falta y hay penal, señoras y señores. Esto se puede empatar desde el manchón. A ver en qué termina esto. Esa pelota no entra. Qué bien que ataja este arquero, che. Virgil van Dijk. Rafael Leao con el balón. Rafael Leao. Balón de Saka. Esta parece buena, ojo. Ahí se viene. ¡Gol! ¡Gol! Y ahora a distancia se duplica. Dos goles de diferencia. Y vemos la jugada repetida. La finalización es impresionante. Supo aguantar y al final definió como los dioses. Rafael Leao. Con lo que cuesta tenerla lo pierden. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Diez minutos para que se termine el partido. Ahí tiene el pase, Cristiano. Ahí se queda con la pelota. Se está terminando el partido. El Barcelona lo está ganando, pero con muchísima diferencia. Van arriba. Y puede llegar el descuento. Bravo, Alisson. La pelota sigue. Y ahí está la señal que finaliza el partido. Triunfo del Barcelona. Con tiempo espléndido. Una condición ideal para este partido. Soy Fernando Palomo desde la cabina con Mario Alberto Kempes. Se respira la tensión en lo que será un choque de fuerzas deportivas. El Celtic se estará enfrentando al FC Barcelona y su gran equipo. La verdad que tenemos un partido muy interesante por delante. Dos equipos que se la juegan todo a 90 minutos. La tensión es máxima en el estadio. Nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado. Esta puede ser buena. Y nos adelantamos. El rival se tiene la pelota. Veira que se hace dueño de la pelota. John Minson. Le toca a Bellingham. Atento a que se viene. La va a tocar. Se abre el grifo. Se desata la alegría. Se abre el marcador. Yo no sé si este chico o este joven la quiso poner ahí donde la puso. Pero realmente el arquero es muy difícil que llegue. Entró pegadito al travesaño. Muy, 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 muy difícil para el arquero. Se ha tirado bien, sin complicaciones. Acá se viene una sustitución, Marito. Era complicado y atrapa bien la pelota. Fring Pong. John Minson. Le toca a Bellingham. Bellingham con Bellingham. ¡Gol! Ya llegó un gol para construir un colchón de la diferencia. Fíjate bien, Fernando. Está presionado por prácticamente toda la defensa. Pero qué manera de resolver. Algo que parecía bastante difícil. Johan Cruyff. Lothar Matthaus. Mbappé. Con la pelota Cruyff. Hasta ahí llegó la jugada. Fring Pong. En 10 minutos se termina todo. Lleva la pelota. La otra, Matthaus. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Bukayo saca. Este es Hundoan. Saca, la recibe. John Minson. Este es buena, parece buena. Ahí le pega el gol. Gol. Testigo somos de la soberbia demostración de fútbol. Tres goles de diferencia y esto está totalmente liquidado. Y ahí está la señal que finaliza el partido.